¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto! Las imágenes demuestran el elevado nivel de violencia que imperó en las últimas horas en la ciudad peruana de Juliaca, localizada a más de 1.200 kilómetros al sureste de Lima y en la región de Puno. Lugar fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Lo pedimos de que señora Dina te renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. La verdad, acepta que el pueblo no te quiere. El gobierno de la presidenta Dina Buluarte, a través del presidente del Consejo de Ministros, aseguró que 9.000 personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía. Y muertes que expresan nuevamente una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país, porque eso es lo que está sucediendo. Hasta el mediodía del martes, la Defensoría del Pueblo del Perú contabilizó al menos 18 fallecidos en medio de estas manifestaciones y en otra en Chicuito. Además, mediante un comunicado, la entidad lamentó las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad. La presidenta Dina Buluarte es del blanco de las críticas de sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo. Hermanos, donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. El gobierno de Estados Unidos, a nombre de su embajadora en Perú, expresó su profundo pesar por quienes perdieron la vida y por los hechos en Puno, y envió condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Néstor Aguilera, Voz de América.